Una de las historias más legendarias en el mundo de fútbol llega a su fin. Andrés Iniesta anunció su retiro profesional mediante un video compartido a través de redes sociales. Entre lágrimas, Iniesta dio el anuncio del final de su carrera como futbolista en un video donde aparecen personajes como Pep Guardiola, Luis Vangal, Luis Enrique y Vicente del Bosque, quienes fueron sus entrenadores en algunas de las principales historias en el balompié. Leyenda del Barcelona e histórico en España, Andrés Iniesta forma parte de una de las generaciones de futbolistas que marcaron una época de oro alrededor del mundo. El estar en el césped se acaba. No puedo estar lejos del fútbol. Ha sido mi vida y lo seguirá siendo. Ahora a seguir formándome. Estoy sacándome el título de entrenador y es mi siguiente etapa. Intentaré volver a hacer un gran trabajo. Ya no será corriendo detrás del balón, sino desde otro lugar. ¿Cuál es el palmarés de Andrés Iniesta? Los máximos logros de Andrés Iniesta en su carrera profesional se dieron con el Barcelona en la Liga Española, aunque el más importante fue con la selección española cuando ganó el Mundial de Sudáfrica 2010, donde fue él quien anotó el gol del triunfo. Con el Barcelona ganó nueve veces la Liga de España, siete veces la Supercopa de España, seis Copas del Rey, cuatro Champions League, tres Supercopas de Europa y tres Mundiales de Clubes. Con el Visecorp ganó la Copa del Emperador, Supercopa de Japón y la J1 League. Finalmente con la selección española conquistó el campeonato europeo en las categorías sub-16 y sub-19, 12-1 Copas y una Copa del Mundo. Si te gustó el video no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo.